Este lunes el presidente Hernández en una actividad en la ciudad de Gracia Lempira mientras se dirigía a un grupo de pobladores pidió a los diputados del Congreso tratar con madurez y amor patrio la propuesta de reforma para ampliar los beneficios tributarios de las zonas de empleo y desarrollo económico. Y aquí dijo que existe voluntad de algunos diputados de libre para apoyar esta iniciativa del Poder Ejecutivo. La propuesta de reforma a la ley de las sedes salió en los últimos días del Ejecutivo al Congreso Nacional y según muchos su camino es bastante espinoso pues aparte de requerir la mayoría calificada para su aprobación la misma llega en el fragor de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales.